¿Qué es la Igualdad de la Igualdad? Son muchos temas los que en estos momentos existen sobre la mesa. Vamos a seguir trabajando por disminuir esa brecha salarial, que es una realidad, porque los empresarios abandonen ese tópico de que es más costoso mantener a una mujer que a un hombre. Y bueno, yo creo que hay un trabajo importante que tenemos que llevar a cabo. Mientras una mujer muera a manos de su pareja, de la persona, o de su expareja, de la persona que tiene un índice de cercanía y de proximidad, que no interviene, como decía, no somos lo suficientemente diligentes por parte de los distintos sectores de la sociedad, estamos fallando. Y en este caso, evidentemente, a los jueces hay que pedirles que pongan especial celo en el cumplimiento de todas las medidas cautelares que tienen sobre la mesa para evitar que este tipo de circunstancias se produzcan. Igual que las administraciones, tenemos que poner todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para que eso no vuelva a producirse. ¡Gracias!